Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Aquí veis que aunque la primavera en este año, al menos climatológicamente, está tardando en llegar, pues vemos como poco a poco se va abriendo, digamos, paso. Aunque las plantas, todas las plantas del campo, al menos por aquí, por esta zona, generalmente están, digamos, en un estado de crecimiento más avanzado. Aquí vemos como distintos cardos, dientes de león, lantén, o sea, un abanico de plantas empiezan a crecer. Como veis, hoy vamos a ver una de estas plantas que generalmente en estas épocas, por muchas partes está florecida, es el tomillo. Y como veis, pues, es raro encontrar algún rincón donde haya alguna mata de tomillo, planta de tomillo, que ya esté, digamos, florecida, por decirlo de alguna manera, aunque a verlas haylas. Esto del tomillo, digamos que es una familia, aunque, bueno, esto de los tipos de familia es mucho más, más grande que esto, pero estos tomillos, digamos, su nombre de pila es para todos timus, y luego, pues, bueno, son distintos primos, distintas especies, según qué zona, qué país, ya sus especies de cruces y demás. Ya digo que en estos timus hay más de 300 especies, y nos vamos a ocupar hoy en las dos especies, digamos, más conocidas a nivel general como tomillo, que son el timus vulgaris, el tomillo vulgar, y el timus cigis. La verdad es que son, digamos, muy parecidos entre sí, son dos plantas que a veces es difícil identificarlas, más si menos cuando están en la misma zona y ya lo que hay es, pues, como os he comentado, muchas subespecies, muchos cruces, digamos, entre estas plantas, ya los cruces que salen también se vuelven a cruzar, o sea, ya digo que es difícil identificarlas, al margen de que son dos plantas que se parecen mucho. Son los dos tomillos que, digamos, que la mayoría de las personas conocen como salseros. Son salseros, pues, porque uno de sus, digamos, de sus peculiaridades es que va muy bien para hacer todo tipo de salsa, digamos, adobos, para aliños, encurtidos, por ejemplo, para aceitunas, berenjenas y demás, como os he mostrado por ahí, por ejemplo, en algún vídeo, o sea, es, digamos, una planta que, en principio, como condimento para un montón de alimentos, para un montón de preparados, de cocina y demás, pues va muy bien. Daros cuenta que ese timus, digamos, que procede, digamos, de vocablos griegos y demás, que quieren decir aroma, olor y demás, o sea, es una de sus peculiaridades, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, el tomillo, una de las formas en las que, por ejemplo, macapeta más lo toma, es en infusión. Aunque ya digo que rara es la comida que no lo he hecho un buen pellizquito de tomillo, por ejemplo. Suelo echarle muchas plantas, digamos, de estas, de este tipo, por decirlo de alguna manera, a la mayoría de las comidas. Ya digo que, en infusión, es una de las formas en las que podemos extraer siempre, digamos, los ingredientes de cualquier planta, sobre todo, con mínimo peligro, porque hay plantas, por ejemplo, como este, por ejemplo, tomillo, que para las embarazadas es una cosa que no es recomendable de ninguna manera. Sobre todo, máximo, si encima es, como mucha gente toma, aceite esencial de tomillo, o aceite de tomillo, que es más concentrado. O sea, para las embarazadas está totalmente prohibido. Aunque sí, bueno, hay datos, por decirlo de alguna manera, en los que a la hora, o sea, pero justo a la hora de, digamos, del parto, ya para, digamos, para dar a luz, si sería positivo, por ejemplo, el tomillo. Ya digo que, en especial, por ejemplo, para ya durante la lactancia, para los bebés y demás, aunque no es una planta ya peligrosa en ese aspecto, sí que hay que tener en cuenta que siempre con mucha precaución, con mínimas cantidades, por eso siempre os digo que una infusión generalmente lleva muy poca cantidad de la esencia de cualquier planta y es más fácil ir nutriéndose con sus beneficios sin dar lugar a que haya posibles prejuicios. Ya digo, siempre teniendo en cuenta, como el ejemplo que os he dicho, para las embarazadas, totalmente prohibido el tomillo. Ya digo que, por ejemplo, su aceite esencial es que está compuesto por cuatro o cinco, por ejemplo, el timol, que es uno de esos, timus, timol, pues es un, digamos, una sustancia que es genérica en toda esta familia, por decirlo de alguna manera. Bueno, por ejemplo, como os cuento, estos, estas infusiones, estos cocimientos, por ejemplo, de tomillo, pues nos van a reportar tanto a nosotros como si lo utilizamos, por ejemplo, para regar nuestras plantas, esa infusión, ya digo que nos van a proporcionar elementos como el calcio, el magnesio, el hierro, elementos que son muy buenos para, tanto para nosotros como para nuestras plantas. Luego, hay que tener en cuenta que esta planta, al margen de que tiene muchas propiedades conocidas desde siempre, por decirlo de alguna manera, digamos que modernas investigaciones y descubrimientos sobre, bueno, sobre todos estos temas han asociado, al parecer en Turquía hay, digamos, se han hecho unas investigaciones, en universidades y demás, que el tomillo es una de las plantas más beneficiosas que hay, incluso, no solo para prevenir, sino para parar, para detener el cáncer de mama en especial. O sea, daros cuenta que hay muchas peculiaridades que hay que tener en cuenta, sobre todo ahora mismo, hemos estado hablando en especial de las mujeres, o sea, el embarazo, ahora todo este tema, luego, ahí ya digo, que al margen de que las investigaciones señalan que es muy bueno para el cáncer, pues, daros cuenta que es rico en antioxidantes, flavonoides, tiene vitamina C, o sea, todas esas sustancias que tienen muchas plantas son buenas, ya digo, tanto para prevenir como incluso para detener, para eso, para matar al cáncer. Es una planta que es antibiótica, es analgésica, es antiséptica, o sea, para cualquier herida, para cualquier, incluso para granos, para acné, o sea, hacer unas infusiones, tanto tomadas como, eso, como untadas como una loción, incluso con alcohol, luego a ver si hago por ahí algunos vídeos sobre este tema. O sea, va bien para muchísimas cosas. Es antibacteriano, es antifúngico, o sea, para todo tipo de infecciones y demás, es estupendo. Luego, pues también, es bueno para la circulación, es bueno para la hipertensión, y sobre todo, una de las peculiaridades más conocidas por todo el mundo desde la antigüedad, es para las afecciones, digamos, del pecho, bronquiales, asma, cualquier tipo de resfriado, bronquitis, o sea, para todos estos temas, ya digo, tanto en enjuagues, por ejemplo, la lingitis, para la garganta, tanto tomado como, eso, como loción, como en baños de toalla, o sea, como si fuera una sauna. Ponéis una cacerola a cocer y con los vaos, con el vapor, lo tapáis con una toalla, tapáis la cacerola, aspiráis esos vaos y os va a venir de perlas. O sea, incluso para el cuidado de la piel a todos los niveles, ya os he dicho, granos, regenera las células, la piel, por ejemplo, ayuda a eso. También va bien para piel reseca, ya digo que a ver si hago por ahí también, por ejemplo, la crema que os di el otro día, si le queréis poner también tomillo, es una crema que le va a ir muy bien. Ya digo que tanto para la piel como para el pelo, aceite de tomillo, al igual que el aceite de tomillo, de romero, va muy bien para todo esto. También es para la digestión va muy bien, también es antidiarréico, para heridas, como os he comentado, antiinflamatorio, cicatrizante. Luego es una planta que es depurativo, por ejemplo, o sea, va muy bien para muchos temas. Bueno, y aquí veis que he encontrado por aquí de rebote un rinconcito donde había aquí un, bueno, una florecida. Ya veis que la diferencia entre la planta florecida y la planta sin florecer es estimable. Ya digo que, como os he contado, como os estoy contando, pues esta planta va bien para muchísimas cosas, siempre tener cuidado, ya digo, las mujeres con sus distintas afecciones, por ejemplo, para regular la regla si va muy bien. También, como os he dicho, es depurativo para eliminar líquidos, para eliminar gases. Una planta completísima, que ya digo, al margen de ciertas supersticiones de la antigüedad, sobre enterramiento y demás, pues era una planta muy usada, incluso como incienso también se usaba. Los embalsamientos, ya digo, en la antigüedad se usaba de muchas formas. Y bueno, muchachos, yo creo que ya hemos visto el tomillo, y como siempre os digo, pues ya hemos visto el tomillo y eso, que somos uno. Estoy otro.